Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Géminis, Leo, Libra y Acuario. Y sus números mágicos 0407 y el número 21. Hoy es 24 de mayo. Las cartas que van a estar dominando completamente esta semana son muy importantes. Es la carta del juicio junto con la carta del emperador que me indica y me dice que el país de México va a estar envuelto en cuestiones de problemas legales, de problemas de demanda, de problemas en cuestiones de fraude políticos. Se visualiza una crisis económica. Compran dólares, ahorren su dinero, inestabilidad total en cuestiones de comercio, en cuestiones de inseguridad. Definitivamente después de estos días se visualizan cosas terribles en el país de México. Inseguridad, atentados, la economía más frágil que nunca. Estados Unidos quitando completamente muchas prestaciones que le daba al país de México por el régimen que se está manejando ahorita en cuestiones de gobierno. Así que amigos, traten de ser cautelosos, prudentes y definitivamente cuiden su trabajo y cuiden su dinero. Que la situación va a empezar a tambalear después del mes de junio y en estos días. Pero hablemos de otra cosa. La carta de los amantes. Definitivamente Belinda está embarazada. Tendrá dos meses o tres de embarazo. ¿Qué va a ser niño? Ya les había comentado, pero otra vez esta visión me viene más fuerte que nunca. Que definitivamente Nodal está muy feliz y se visualiza boda próximamente. Pero ya con el encargo de Belinda. Se visualiza una boda y un festejo yo creo que después de que termine completamente el reality que está haciendo Belinda. Así como lo oyen amigos, próximamente ya vamos a tener un hijo más de Belinda junto con Cristian Nodal. Pero hablemos de otra carta más. La carta del horcado. Definitivamente en el estado de Tamaulipas va a seguir los problemas y cuestiones legales contra el gobernador. Desde la federación se van a estar deslumbrando varios problemas y la situación va a estar muy complicada. No lo veo que pueda salir libre o pueda salir avante de esta situación al gobernador de Tamaulipas. Pero esto va a causar un precedente completamente en el país de enojo, de coraje, de división total. De un régimen en cuestiones políticas muy duro. Que uno ni el otro se va a dejar. Ni el presidente ni el gobernador de Tamaulipas. Así que se visualizan videos, escándalos, chismes. Personas más involucradas en cuestiones de fraude en el gobierno del país junto con el gobierno de Tamaulipas. Pero el candidato, definitivamente los candidatos que están ahorita en cuestiones de contienda tienen que tener más seguridad todavía. Porque la violencia va a seguir y muy fuerte. Pero hablemos de otra cosa. La carta del loco. Definitivamente Diego Armando Maradona fue asesinado. Desde el año pasado que yo doy esa predicción se ve involucrado más de tres o cinco personas en cuestiones de que pusieron de acuerdo para que este Diego Armando Maradona, el futbolista más grande que ha tenido Argentina y parte del mundo, se hizo un complot. Se hizo una estrategia para matar. Que está incluido una de las amantes de Diego Armando Maradona. Una mujer que estaba muy cerca de él. Y otro familiar junto con varios médicos. Un escándalo saldrá a la luz próximamente. Que no se merecía eso. Pero bueno, el dinero es difícil. Pero hablemos de otra cosa más. Definitivamente la carta del diablo sigue persiguiendo a Donald Trump. Ya visualizan órdenes de arresto en contra de sus seguidores, amigos, familiares y contra de él. Así como lo oye. Definitivamente los iluminados, la gente más poderosa del mundo, no lo quiere dejar vivo a Donald Trump. Así que lo van a seguir tratando mal, siguiendo en cuestiones de problemas, en cuestiones de riña. Y esta carta me dice que la carta del diablo me indica que problemas muy graves vienen detrás de Donald Trump para tumbarlo completamente. Y que no pueda ser ninguna red social. Que no se pueda otra vez estar en boca de todos y dejarlo. Amigos, estas son las predicciones para esta semana. Cuiden su dinero. Cuiden su trabajo. Viene una inestabilidad total en cuestiones de gobierno de México. Dios me los bendiga, los quiere Mono Evidente.